Se inició hoy la asamblea de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, con un fuerte debate sobre la situación que vive actualmente Venezuela. Muchos fueron los países que manifestaron no avalar, no aceptar la legitimidad de las elecciones que han tenido lugar hace algunas semanas atrás. Entre ellas argentinas y entre ellos Jorge Foría, el canciller argentino que tuvo un fuerte cruce con su par venezolano. La OEA no puede dejar de abordar la grave crisis que atraviesa Venezuela, política, institucional y humanitaria. Creemos que la resolución 1095 del Consejo Permanente del 23 de febrero del 2018, instando al régimen de Maduro a aceptar la asistencia internacional, fue un paso importante en esa dirección. Argentina, Argentina. ¿Cuál es la situación de derechos humanos en Argentina, señor canciller? Como para que usted venga aquí a señalar a Venezuela. ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? ¿Por qué persiguen a las madres de Mayo, a las abuelas de Mayo, que tanto han hecho para tener acceso a la reivindicación y la justicia? ¿Por qué está Milagrosa la detenida? El señor presidente de Argentina, Macri, que está dedicado a atacar a Argentina, a atacar a Venezuela, a atacar a Venezuela. Miren, si muchos de los presidentes y gobiernos que hoy están en ese grupo, con ese cártel, liderados por Estados Unidos, le dedicaran el tiempo que le dedican a Venezuela a sus pueblos, les aseguro que la situación de sus pueblos sería mucho más favorable. Pero es que no, el problema es Venezuela, el problema es Venezuela. La Argentina, al igual que otros países, desconoce la legitimidad del proceso electoral venezolano del 20 de mayo y su resultado, por no respetar las garantías para ser aceptado como un proceso libre, justo, transparente y democrático. Frente a la ruptura del orden democrático, la OEA tiene un instrumento bien claro, la Carta Democrática Interamericana. Por ello, es imprescindible que en las actuales circunstancias de gravedad se apliquen los mecanismos previstos en dicha carta, de modo que la OEA revitalice su rol como defensora de la democracia representativa, que es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de nuestra región.